Dice, calcula los máximos y mínimos relativos si los hay de la función f de x igual a x menos 2 por x menos 8 partido x cuadrado. Muy bien, yo me voy a tomar la libertad de desarrollar la parte de arriba, x por x cuadrado menos 8x menos 2x más 16 partido x cuadrado. O sea que la función es x cuadrado menos 10x más 16 partido x cuadrado. Y ahora, para sacar los máximos y los mínimos hay que derivar. La derivada sería, derivada del numerador, 2x menos 10 por el denominador sin derivar. x cuadrado menos el numerador por la derivada del denominador que es 2x partido el denominador al cuadrado que sería x cuarto. Aquí hay que operar un poquito, que le vamos a hacer 2x cubo menos 10x cuadrado. Ahora, x cuadrado por 2x, 2x cubo menos 2x cubo menos más 20x cuadrado menos 32x partido x cuarta. Aquí, curiosamente, fíjate tú, curiosamente, x cubo se te va y te queda 10x cuadrado menos 32x partido x cuarta. Esto se puede simplificar sacando una x y te queda 10x cuadrado menos 32x cuadrado menos 12x cuadrado menos 32x cubo. Fasi, fasi. Y ahora tengo que igualar eso a 0. Igualo el numerador a 0 y me da 3,2. Y el denominador lo igualo a cero y me da cero. Y ahora me hago una rayita. Perdón, una rayita, pero... Una rayita de esta, de gráfica y esta. No de las de los sábados por la noche. ¿Eh? Sí. Por si. Muchas veces no cambia, pero otras sí. Hay que tenerlo en cuenta. Si cambia, pues ya veremos ahora. A ver, ¿cómo me saco yo de aquí cuando es creciente? Me cojo un número de aquí, el menos uno. Uno de aquí, el uno. Uno de aquí, el cuatro. Y lo sustituyo en la derivada. Si sustituyo menos uno, me queda. Menos cuarenta y dos partido menos uno, que es más cuarenta y dos. Que como es positivo, quiere decir que en este intervalo es... Creciente. La derivada que tiene aquí en el punto 2, ¿no? Sí. Partido de X cubo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. En el uno, me da... Lo de arriba, menos. Lo de abajo, más. Me da menos. Por lo tanto, aquí es decreciente. Y en el cuatro, arriba me da positivo. Y abajo, positivo. Positivo. Creciente. Dice... Calcula los máximos y los mínimos. Ojo, cuidado. Esto tiene truco. Porque en el cero... Realmente no tiene un máximo ni un mínimo. Es una acíntota vertical. Entonces aquí tienes que poner que es una acíntota vertical. No es ni máximo ni mínimo. Ojo, cuidado. Y en el 3,2 sí hay un mínimo. Porque pasa de crecer a crecer. ¿Cómo que no hay denominador? No morir. Porque lo que me da cero es el numerador. Es cero partido de un número es cero. No es una acíntota porque... Si yo lo sustituyo aquí no me da infinito. El problema aquí es el cero que está abajo aquí molestando. Toma ya. Si cuánto me has tardado.